bien lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a cambiar del avatar al mavi pro 3 entonces voy a apagar todos los equipos porque esto es un tema porque pues aquí volamos pero tuvimos un incidente es decir tuvimos un incidente de seguridad con el avatar el avatar aparentemente pues aterrizó o se le dio la gana pero aparentemente es la zona no te sabría decir exactamente que es lo que ocurrió pero ya lo vas a ver en la imagen de control lo vas a ver y me dejas tu comentario y me dice que crees que fue lo que ocurrió aquí ok vamos a sacar ahora al consentido que es el mavi pro 3 aquí no tengo cielo abierto pero voy a tener que desplegar manualmente y aterrizar manualmente no puedo utilizar el autorretorno para nada porque hay demasiados árboles y al yo utilizar el autorretorno el sube a cierta altura busca el punto y se viene directo en lo que se venga directo se va a tropezar con los árboles y lo vamos a perder entonces tenemos que hacer entonces tenemos que hacer un despegue manual y un aterrizaje manual así que gente que me dice que no importa si las hélices yo las abro por si acaso para evitar esos roces las abro y saco una pila por favor y el control aquí tenemos el control si todas están al cien por ciento algo más no no tienes que poner la correcta porque si no no entra listo entonces lo pulsas una vez lo deja apoyado y ahí están las hélices empiezan a moverse entonces lo voy a poner mirando la cámara hacia hacia donde yo quiero despegar ok luego posteriormente ya próximamente vamos a hacer unos videos de unos borros de unos accesorios que compré bien interesantes entonces vamos a apoyar aquí y vamos a sacar los que dan listos estos que ya ni se ni como se llaman que me dejas en el comentario como se llaman entonces oh déjame ver bien ya estamos listos para eso estamos esperando que la pantalla actualice vale entonces ahora ya la pantalla lo vamos a ver en el video cuando vean la pantalla fíjate que aquí el GPS se descontroló algo pasa en esta zona el GPS no me dice donde estoy no hay satélite es increíble vamos a ver por qué pasa pues puede ser pero vamos a ver que qué es lo que está pasando aquí con esto porque no hay satélite pero bueno ahí está ya prendió agárralo ahí con los bien paraditos eso es perfecto por qué pasó eso porque cayó uno de los huequitos de la madera y si está así de lado una hélice al momento de despegar se puede pegar del piso y por lo que tienes que ponerlo siempre a nivel como pueden ver ahora sí ahorita fue que agarró señal ahora sí tiene señal vamos a despegar ahí está el drone como pueden ver el drone se puede quedar ahí sin ningún problema él no tiene ningún problema él tiene su estabilizador pero ahorita antes de despegar no tenía estabilizador por lo tanto si yo lo subía él se bajaba el GPS hace que él se quede ahí pero si no tiene señal de GPS si yo lo subo él se vuelve a caer ok muy importante vamos a ver qué tal hay aquí ahí está vámonos para arriba estamos controlando ahí está el drone 100% vamos a subir a lo más que podemos que son unas 400 pies ok vamos a subir lo más que se pueda ahí lo tenemos ya a exactamente 400 y ahí el control te está marcando de que llegaste a la altura máxima obviamente míralo desde aquí lo vemos pero este es en línea vista va a ser un poco complicado vamos a dar una vueltita a ver qué tal por aquí allá veo un clarito vamos a ver vamos a ver qué hay ahí y lo más importante es que vamos a empezar por aquí ahí me disculpas pero acabo de empezar a grabar o sea se me olvidó que tenía que grabar pues ni modo aquí está mira bien esto vamos a hacer esta maniobra por aquí hacia abajo vamos a ver qué tal oh ahí están las canchas donde estábamos ahorita estacionados te diste cuenta sí ahí están las canchas bien ahora la pregunta es vamos a ver vamos a ver por aquí avanzamos y qué dice ahí la altitud oh tengo que bajar un poquito porque ahí está ya se quitó el letrero bien entonces puedes ir haciendo diferentes tomas es que estoy dando instrucciones a nuestra nueva camarógrafa mira qué bonito se ve todo Georgia de verdad que sí todo Georgia es verde mira para que lo vean hasta que mira todo Georgia es así de verde mira todo Georgia ahí estamos nosotros en la H estamos nosotros en un punto de la jungla ya en un punto de la jungla pero date cuenta que todo el estado es así todo el estado es así de verde sí increíble increíble ahora vamos a tratar de encontrar la laguna tú puedes creer que yo ahí está la laguna ya la estamos viendo ya estamos viendo la laguna mira ahí está precisamente en esa laguna es donde estamos nosotros vale con esta laguna ahí es bien vamos ahora a dar una vuelta así muy bien interesante por todo este camino es por donde hemos venido recorriendo vamos a ver si podemos ver la camioneta vamos a ver creo que no la vamos a poder ver ¿te diste cuenta dónde está? cubierta está cubierta por árboles exactamente está justo en ese estacionamiento ahí no se ve ahí no se ve pero podemos hacer algo bien simpático si podemos bajar de ola si bajamos un poco y subimos aquí yo creo que logramos mira ahí está ¿cómo que no? ahí se ve ahí está la camioneta lo que tenemos que bajar un poquito pero con una técnica que es fíjate bien esta técnica es del pedal izquierdo hacia abajo y el pedal derecho hacia arriba entonces con el pedal izquierdo bajas y con el otro la delantera ahí está entonces ahora te retrocedes un poquito te arrimas un poquito para acá y ahí empieza la bajada ¿te das cuenta? yo creo que ya ahí se ve no sé hay tantos dos carros iguales está vamos a poner ahora en modo fotografía pero fíjate bien le vamos a tomar una foto ¿verdad? a la camioneta lo vamos a disparar aquí pero vamos a tratar ahora de hacer un zoom con la cámara número 2 ¿verdad? no se admite zoom no ahí estoy ahí estoy quiero que veas también lo que hicimos con el Mavic Pro hicimos un acercamiento desde donde estábamos hacia el estacionamiento donde estaba la camioneta ahí tuve la oportunidad de tomar varias fotos obviamente con las tres cámaras que tiene el Mavic Pro y vas a ver aquí como siempre te dejo las comparativas de las fotos tuve también aquí ves la oportunidad que tuve de tomar alguna fotografía muy importante pudimos acercarnos a todo lo que es el área del lago donde estábamos un parque bastante grande el Mavic lo acerqué de una manera bien interesante tuve la oportunidad de tomarnos algunas fotitos interesantes que siempre las vamos a poner en comparativa ¡Gracias! 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 y bien acá también tuvimos la experiencia de la señal con el Mavic Pro 3 tuvimos una no sé al principio debe ser en la misma zona donde yo estaba desde donde estaba volando que el Mavic no actualizaba el punto de origen entonces eso lo actualizó un poco lejos había que tener un poco de cuidado al regresar porque teníamos que tener un aterrizaje manual no podíamos hacerlo con el autorretorno ¿por qué? porque él había tomado como punto de partida en lo que salió hacia el lago cosa que pues ya es una pregunta bien interesante que le voy a dejar aquí al profesor Renni que pues espero vea el video y nos comente qué pasaría en este caso con esta señal aquí entonces me lo tengo que traer manualmente porque el control no sé qué pasó pero perdió los satélites totalmente entonces ahora me lo traigo aquí ¿ves? ahí viene bien aquí vamos ya tú sabes aquí recuperó señal pero no te sabría decir qué pasó saludos Luis Fabián oye que ya tú sabes compañero de siempre así que vamos a ver si conseguimos la cascada damos otra vuelta vemos qué rollo ya estamos casi con 37 de batería así que ya tú sabes no hay ningún problema vale aterricemos este bicho vámonos cuánto hay de batería 36 pero es que no hay señal de satélite ya vamos a apagar y vamos a caminar otro rato ok entonces primero que nada esto va aquí sacamos este pedo que ya viene el nuevo ya viene la jaula nueva para poderlo guardar entonces teme esto aquí no va espérate un pedo la cascada la cascada cuidado cuidado es igual es igual y al que lo viste no meté el dron por la venta no me lo puedo creer meté el dron y salió por la venta y es un túnel completo y te sale en el lago o te sale en el lago pero que no hay como agarrar o sea agarrar por este río mi gente como siempre les digo regálame tu like que es completamente gratis regálame tu suscripción que es completamente gratis compártelo en tus redes y por supuesto déjame tu comentario a ver que tal prometo comentarte la respuesta del profesor así que ya tú sabes mi gente compartamos cosas buenas y nos vemos en el próximo vuelo en el próximo vuelo calmen te mando saludos chacha mira donde estoy yo a donde hay frente no me caiga aquí eso aquí ya pisa bien ¿eh? aquí vamos bien ¿eh? lo que salga es una culebra y ya está ahora allá sigue el río metemos el abate ¿bueno? ¿está chiquito es? chiquitico el abate este o no nos vamos para estos montaños ¿qué prefieres? tenemos un gran dilema la diferencia metelo por ahí y no vamos a estos montaños si ¿verdad? si y gente hemos decidido aquí nos a estos montaños a filmar por otro lado ¿qué? ya tú sabes vámonos para el carajo ahora déjame ver cómo salgo yo de aquí espere tu pelo déjame grabar porque pues no solamente ustedes quieren ver yo también la gente quiere ver esta cámara también y una vez bueno vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver cómo está esto uy 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 es que esto está aquí ahora se supone menos mal que tenemos zapatos buenos de montaña es muy importante aunque estos se vinieron engomados pero es muy importante tener unos buenos zapatos que te protejan de la resbaladiza porque aquí una resbaladiza de la coñaza que te llevas es fuerte pero bien en el negro de una vez eso ya uy ay será que aguanta vale eso es ahora vamos a subir esa pendiente fílmate ahí para que veas vamos a subir esa praderita y nos vamos dale dale guaya todo para arriba todo terreno vámonos vamos que si se puede vamos a subir Gracias por ver el video.